de la ciudad de México. Pues bueno, fue un evento en el cual asistieron ocho clubes, entre ellos estábamos nosotros el Fast Racing Team, estaban también los Extreme Cars, los Pain Riders, los Speed Motors Team, el Street Tuning Club y el Dynamic Concept, se me escapa el otro nombre del otro club, pero fue un evento donde la idea era pasar un rato ameno y poderle demostrar a los asistentes del evento que tenemos nivel aquí en la capital, en lo que es el Tuning, ¿verdad? Más o menos, ¿cuántos vehículos estaban presentes en el evento? Más o menos, había siete automóviles por cada club, creo que en total habían como 60 carros, fue un show creo muy completo, hubieron automóviles de todo tipo, pick-up, deportivos, turismos, o sea, fue un evento bien hecho, se premiaron los tres mejores carros del evento, creo que el tercer lugar fue para el club Extreme Cars, el segundo lugar fue para nosotros el Fast Racing Team y el primer lugar se lo llevó el Club Dynamic Concept, hubieron trofeos muy bonitos, hubo una atención muy especializada a nosotros los clubes por parte de los organizadores, en fin, fue un evento que reunió todos los condimentos para hacer un evento de categoría alta, ¿verdad? En lo que es el automovilismo. ¿La reacción del público, cuál fue Oscar? Bueno, yo creo que de principio a fin se pudo ver que estuvo lleno, bueno, el evento empezaba a las tres y ya desde las dos de la tarde ya había gente ahí merodeando los automóviles que estaban, ya eso de las seis, siete de la noche ya era algo espectacular, pues estaba lleno el parqueo de lo que es el Molas Cascadas y la verdad ya la gente no se quería ir. Ok, Oscar, muchas gracias por compartir con las cámaras del volante la experiencia de este evento. Un último saludo para todos los televidentes. Bueno, de parte de todo Big Club, el Fast Racing Team, queremos darle un saludo y sintonicen este programa, porque la verdad es un programa que apoya bastante la juventud, los eventos ya sea de automovilismo, motocicletas, etcétera, ¿verdad? Es un gran apoyo que hemos recibido de este programa y la verdad los invitamos a que sintonicen todos los sábados y domingos este programa. ¡Suscríbete al canal!